¡Buenas! ¡Deadpix al barato! ¡Bienvenidos a un vídeo más! En Minding of Isaac After Real Plus Aunque ayer subí Shingeki no Kyojin Que podéis pasar a verlo por ahí, no sé Al canal, veílo al canal y lo veis Para a quien le interese, que sé que a veces la gente no se entera Viendo los vídeos que subo Así que os aviso, ya que me lo comentaste ayer Tenéis una campanita cuando os suscribí Al canal, una campanita abajo En... sí, en el botón de suscribirse Hay una campanita donde os suscribís para que Youtube os avise De mis vídeos, entonces le dais Y todos felices, y si no estás suscrito al canal y te gusta mi contenido Pues ya aprovecha y te suscribe Y nada, estoy un poco resfriado Y hoy, hoy, digo, voy a jugar un daily run Y he visto que es con Isaac y he pensado Que podía salir mal, ¿no? Porque estoy muy cerca del logro en los 31 daily run No sé cuánto llevo exactamente Una putada, porque no te han medido de ninguna manera Y la verdad me parece un logro bastante feo Pero bueno, en fin Aquí estamos, correcto, pues vamos a jugar así Más, más rapidito, la verdad es que voy un poco con prisa Así que vamos a ver un daily run a los speedrun, amigos Voy un poco con prisa, tengo clase en un momento Y quería grabar este vídeo para hoy Bueno, tengo clase en un momento Tengo clase en una hora y pico, ¿vale? Pero, pero, quería grabar este vídeo para hoy, ¿bien? Mentira, una hora y pico no, en dos horas Pero hay que almorzar entre medias Y tengo la voz un poco cogida Que eso me la vais a notar Porque realmente no me duele mucho la garganta Pero sí que he estado resfriado Un poco muy resfriado Así que, si me veis Hacer cosas con la garganta O sonido raro con la nariz Joder, chaval No os asustéis, ¿vale? Porque es que eso Estoy... Un poco después del resfriado Y me acabo de drogar también Me acabo de tomar un poco de medicina Estoy drogado hasta arriba ¿Te imaginas aquí un vídeo todo drogado? Dios, vaya mierda Ahora luego analizamos Si venimos a por eso o no Y a por eso tampoco vamos a cogerlo todavía He puesto la bomba Para sacarlo Porque es un corazón azul Y un corazón azul es bien Pero no lo vamos a pillar todavía A ver, jefe es más... Menos probable que me dé alguna mierda de ítem Jefe suele... Los jefes suelen dar ítem más decentes Uno, dos... Dios, me la ha hecho ¡Ey! Esto creo que... No recuerdo Pero creo que en... En Afterbit normal Antes de Afterbit Plus No se deslizaba la mierda esta ¿La mierda está en el suelo? Creo que no, ¿eh? Que no se deslizaba ni... Dios, está muy tonto Tampoco es que me moleste mucho Pero yo que sé Está muy tonto ¡Hostia! A ver, me da igual que me dé realmente O si esta mierda Se me había olvidado que eran toputas El otro día tuve... Tuve una... Bueno, si se puede llamar a discusión Por decirlo de alguna manera Una pequeña charla Un chaval en el canal Que me dijo que... Que me... Que quizá no me copiase a él El capo Pero que me colgaba de su fama Por su Ibaiño Faisak Fuimos discutiendo largo y tendido No fue largo y tendido Fue el chaval insultando a todo el mundo Que iba a ir a decir algo Y al final descubrí Que la mejor manera de resolver Este tipo de situaciones Es decir adiós con la manita Y decir yo Esta conversación no la lleva De ningún lado Así que vamos a dejarla ¿Eh? Y tú sigues tu camino Yo sigo el mío Porque no vas a dar Tu brazo a torcer Yo tampoco Pues... Me pareció un argumento interesante Es decir que te cuelgas De la fama De otra persona Lo digo en serio ¿Eh? No dejo en ser campo De otra persona Por subir ese mismo juego Porque es cierto Que Alex el capo Hizo famoso De la Isaac En desktop Pero yo no... O sea me dice Aunque lo haga indirectamente Entonces ¿Por qué me estás acusando? Porque me dice Aunque lo haga sin darte cuenta Aunque no lo hagas queriendo En plan el tema de colgarme de la fama Porque a lo mejor Si es verdad Es que Alex hizo famoso el juego Y por eso ahora más gente lo ve Pero vaya Alex se hizo famoso en Youtube Gracias a Minecraft Y él no hizo famoso en Minecraft ¡Eh! Da igual Alex no tiene la culpa De tener audiencia Que... De ese tipo de argumentos El caso es que Yo quería hacer un speedrun Y esto es mal ¿Eh? ¡Ay! Que no cogéis el corazón! Sí, no Vale, voy a coger lo ahora Que me cagué me había ido de piso ya Con las charlas asquerosas El caso es que Joder Es hasta el pie de mamá ¿Eh? Me debería dar tiempo de sobra Hacerlo tranquilamente El caso Me cago en la puta Es que Eh... Yo cuando empecé a subir a Isaac Fue por hacer guías Que por cierto Dije que empecé a subirlo antes que él En este canal eso es falso Porque en este canal Empecé a subirlo En febrero Más o menos De 2015 De 2015 Pero si es cierto que yo Por cierto Hay una roca marcada por ahí Si es cierto que yo había empezado A hacer ya mis pinitos con Isaac Antes Esto es una roca Súper guapa de esta ¿No? No, no es No es Es que parecía tener una X ¿No? O lo es y hay doble Pero vaya Perdón por eso Y... Eso El tema es que Es como Y lo hace indi... Eh... Me dice Aunque lo hagas sin darte cuenta Aunque lo hagas indirectamente Aunque no sea tu intención Colgarte de la fama Es decir Tú has empezado a subir a Isaac Y resulta que has subido Gracias a Alex Eh... Lo estás haciendo Y digo Pero entonces ¿A qué vienes a acusarme? Si la... Es que... Eh... Es esa... Una cosa que me da mucho gracia en internet Es la necesidad de la gente De irte a decir cosas En plan Se me ha pasado esto por la cabeza Y antes de pensar dos segundos Sobre lo que se me ha pasado por la cabeza Te lo voy a decir Eso es algo que en internet Me molesta muchísimo Porque es como No tengo necesidad ninguna De decirlo No, ninguna ¿Vale? Ninguna Pero lo voy a decir Por yo que sé Me apetece hacerte sentir mal Por lo que sea No sé Ahí es cuando yo considero O sea Yo no considero que sea subnormal Por venir a decirme Que te parece Me copiar el capo O sea ¿Por qué opinas eso? Lo considero porque Me lo vienes a decir Es decir No aportas nada A nada Simplemente lo dices Para dar por culo Pues en ese momento Es cuando yo digo Eres subnormal Eres tóxico Eres tóxico Es una persona muy tóxica O sea Es que es así A lo mejor no eres subnormal Pero eres tóxico Para agraviar Y esa gente tóxica Pues me da mucho coraje Porque no aportan nada A nadie Simplemente O sea Pensadlo No seas así en serio Las cosas Es como Yo ya hace tiempo Que no Que intento no hablar De las cosas que me dan coraje Intento Esto si me da coraje Pero no es una persona famosa Y nada ¿Sabes? Que no intento hablar De las personas famosas Así que me dan coraje O de personas así Más importantes me dan coraje Lo intento De verdad que lo intento muy fuerte Aunque estas personas Me lo ponen bastante difícil La verdad Pero prefiero Compartir con vosotros Cosas buenas Esto lo logio Hizo un vídeo De esto hace En verano creo que fue Si mal no recuerdo Porque no sé No contribuyo A esparcir Esa tox Madre mía Que pedazo de sala Toxicidad tío Que hay por Por el mundo Quiero esto la verdad A quien quiero engañar Vamos a probar Suerte en la sala del tesoro Entonces Quien sabe A lo mejor No tengo que echar El de este Estoy grabando Todo esto bien Un segundillo Eh sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me disculpen ustedes Esto es un poco mierda Ah, esto me gusta más No es un gran tiers up Pero aumenta el tamaño A las lágrimas Que eso no es tan aval Me compensa entrar a la tienda Por... No lo sé En verdad creo que no No compensa mucho Lo que voy a hacer es ir ya Por el jefe y tal A ver, vamos con un poco de prisa Como ya he dicho antes Así que vamos a aplicarnos El cuento de la prisa En verdad lo del knockback También está muy bien El piso Joder Que no me vuelva a golpear Mira que es raro Que me den con esa mierda De hecho es que me ha cogido Un poco raro Vale, esta fase me mola Porque eso Se acaba matando Pues nada Se acaba matando el solo Porque es un poco imbécil Perfecto Perfecto, perfecto Y además este es muy buen ítem Este es muy buen ítem Me lo llevo Me ha dado Dos corazones bien Pata de Guppy Esto está muy bien Porque mira, ahora hago así La uso Me llevo unos cuantos corazones extra Y tiro esto Y esto me ha dado la vasija Que ahora es cuando me arrepiento De no haber usado Toda la pata de Guppy A fondo Pero bueno En fin, nos vamos ya de aquí Tenemos llaves Tenemos bombas Tenemos turrón Turutututu Tenemos de todo No sé si hacer esto en verdad Para conseguir puntos Me estoy haciendo el delirrán Por hacérmelo En plan Me interesa más ganar Uh, no me han dado bien Tengo un montón de corazones Pero vaya Me falta De alta faño un poco Dios, pero de alta Un montón de faño Un poco no Un montón, cabrón En verdad El Polaroid este De invisibilidad Está todo roto, tío Te, 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 te Mola porque ahora En el este me tiran un poquito más Los efectos de invisibilidad Estoy como invisible Pero esta gente me ha visto igual Eso es un bugazo Tengo demasiado poco daño O me lo parece a mí En plan Tengo 3,5 Pero esta gente Aguantaba tanto En un principio O O estoy yo loco No tengo ni idea La verdad Si, loco Debería haber entrado aquí Con todas las cargas del ítem Pero bueno Ah, no me han dado nada Y yo en esta sala Mola porque a veces Suele haber hasta Hasta 3 putos corazones negros En el suelo Y es como ello Dadme Dadme para mí todo Bueno, eso Que el tema Que no seáis tóxicos, tío Que intentéis Yo qué sé Si algo nos gusta No os dediquéis a criticarlo Que es verdad Hay cosas Hay cosas que sí se merecen criticar Porque tampoco me vale El tema ese de No le des fama No le des dándole fama Yo soy de la opinión De que a los trolls Para cuando tú quieres Deshacerte un troll Lo mejor no es ignorarlo Bueno, a ver Es ignorarlo Es mejor que picarte con él ¿Vale? Ignorarlo es mejor Que picarte con él Tienes dos opciones O lo ignora O lo alimentas O sea, cuando un troll Quiere alimentarse Lo alimentas hasta que explote Hasta que no pueda comer mal Ahí es cuando ya Pum Ah, y yo Es que sí Hacerme caso Que le sobrepase Que diga, joder Ya, pues A lo mejor esto es Vale, yo quería hacer así A lo mejor esto es mucho para mí Y, ¿sabes? No me lo puedo creer Madre mía O sea O sea ¡No! Estas moscas no me gustan nada Lo bueno es que las alejo Lo bueno es que las alejo He dicho Dios, acabo de reventarlas a todas A ver Dios, que no tengo una mierda de daño Esto es patético O sea, es súper triste esta mierda Madre mía Ahí reventé No me pilla No me pilla No me pilla Bueno, lo del knockback Está bastante bien No, no vamos a engañarnos Lo del knockback Mola bastante Sigo sin poder entrar Uh, esto mola Sigo sin poder entrar bien A la tienda, la verdad Es que paso de entrar así Si tuviese una llave dorada Que quizás, bueno Pues entras casi De gratis, ¿no? ¿Cómo les he metido veneno Antes a las mierdas estas? Ala Y es que te aguantes una bomba A unos bichos Es absurdo Cada vez están más puto roto Los enemigos de este juego Ellos Tu, 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 tu La verdad es que todavía me siento Un poco raro De resfriado No sé También he dormido regular Porque hoy ha habido Una tormenta Pero del copón En Sevilla Pero, pero de Y yo El, el puto cielo naranja Os juro Que estamos aquí Enseguida que creíamos Que nos moríamos ellos Se nos cae el puto cielo Sobre las cabezas Ha sido increíble En plan Ahí yo Es que me he levantado Y ha sido Fuego Arde la galaxia entera Esto es tener bombas infinitas, ¿eh? La risa La risiga Por cierto La sala del tesoro Si he cogido el chili pepper este El red hot chili peppers Mueh No está mal, la verdad No, no es un No es un mal coso No me acuerdo cuánto daño daba La lágrima especial La roja Pero, eh No está mal, ¿sabes? No me, no me quejo No me quejo Así han de aparecer mesetas Desas asquerosas Que son unos enemigos que Eh Que no me gusta nada matar Es que el problema es ese Que tengo un poquísimo daño, tío Tardo muchísimo En limpiar las alas Eh, un asco esto Encima el no más que tengo Que mando a las moscas A tomar por culo Se van de rango muy fuerte Porque como vuelan No tienen manera de sujetarse al suelo Ni tienen inercia y velocidad Porque son tolentas las cabronas Entonces se te van a la mierda ¡Uh! Que roto está esta mierda En verdad, eh Lo que pasa Salta random, supongo ¿No? El Fade de Polar Pero está bastante bien Eso de que De repente los enemigos Los enemigos te pierdan de vista ¡Ay, qué pesado! Vale, vamos a buscar la salita del tesoro Vamos a acabar rápido este run Sí, 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 señor No va a ser tanto speedrun Porque realmente no Algunas veces tengo que hacer un speedrun En plan, un reto con vosotros Ponernos todo a la vez a correr vía Tira aquí a bellar Porque tengo un montón de llaves ¡Oh! Interrusin Interrusante Puta mierda Con cinco monedas estaría yo contento ¿Sabes? Para pillarme el mapa Eso que me gustaría hacer Es speedrun con vosotros Porque el torneo de Isaac No sé si os llegué a hablar con él Pero hicimos una especie de torneito pequeño En la universidad Para la semana cultural Y moló bastante Moló bastante No fuimos mucho Pero los que lo hicimos Nos divertimos un montón Y ya no puede ser Que no esté matando a las putas mierdas Con un golpe yo Es que qué asco Creo que tenían cinco de vida No las mierdas estas Más o menos como las moscas Pero joder Dios no Dios no Dios no ¡Ey tía! A ver si ahora les potría fuego Ellos que fallan todo el fuego siempre Vale, esto ya está Quiero mis alitas del tesoro Please No, tío Tengo unas bombas Que persiguen por algún motivo Porque he puesto una bomba Se me ha ido un montón la flapa Estaba pensando en el piso de antes Que podía hacerlo Pero en este piso ya no podía, tío Es que no tengo nada de daño Pero qué es esta mierda Es que claro Es que me confundo Porque tengo una lágrima súper grande Y parecería que tengo más daño Pero realmente no Es que no tengo nada, tío Dios A que nos vamos a la dark room ¿Te imaginas? ¡Oh, no, tío! Este bicho no Este bicho es lo más sidoso de la galaxia Bueno, es mal que no me ha dado mucho por culo Joder, qué asco, tú Hostia, no tengo bomba Bueno, vamos a ver qué pasa si... Por cierto, el otro día descubrí Vaya mierda, por cierto Descubrimos Jugando lo mismo en los speedruns Que si coges un ítem Y lo usas O no lo usas Cambia el próximo rol que hagas ¿Vale? Tú coges... A ver, realmente eso luego da igual Porque tú no sabes qué va a salir luego Pero si estáis jugando una así Podéis comprobar lo que cambia ¿Vale? Si jugáis una así La podéis jugar de distintas maneras así Que si tú, por ejemplo Hubiese usado ese ítem Me hubiera salido otro... Otra cosa distinta Ahora podría eso hacerlo Pues crasheando el juego o algo Y me devolvería al principio el piso Y podría hacerlo rápido, ¿no? Pero... Eso como que es muy cerdo Y yo... Me está poniendo muy nervioso el knockback Y el tener tan poco daño Necesito que me toque ya algo de daño En algún lado, tío No es tan difícil Solo tienen que tocarme un ítem Para tener cinco de daño Y ser feliz ¡Oh, tío! Aquí el problema ahora mismo Están siendo las arañas Joder Que me está molestando en medio Vale, 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 vale Ah, bien Tengo muy poquita vida ¡Eh! Bien, 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 bien Bomba, bomba, bomba Bomba Para bailar estuzuna Bomba Para gozar estuzuna Bomba He cogido el de este, ¿no? En plan... Bueno, ya nunca lo sabremos ¡Oh, ya nunca te veré! Venga, un poquito más ¡No! De alta faño, tío De alta... Joder No me va a salir nada, ¿verdad? Vale, no está mal No está mal No está mal No está mal Es mejor que... Que los otros bichos que había Pero vaya Rolls muy malos, ¿eh? Joder, chaval Este jefe No, tío Este jefe... A ver, no dispara Es el que no dispara Simplemente va a estar sacando Todo el rato bichos Pero con el daño que tengo Voy a estar hasta mañana Intentando matarlo, ¿sabes? A ver, estas moscas No me molestan mucho Hombre, lo bueno es que Cuando le meto fuego Le meto fuego bien Y eso El tema de que no dispare Hombre, ayuda un poquito Bastante, en verdad Porque por lo menos No me he tocado currar mucho El tema de moverme Ah, la ha muerto Fíjate Vale Ahí está esa sala del demonio Yo me pillo esto Aunque a lo mejor no debería Uy, yes No debería haberme lo pillado Porque podría rolearlo ahora Pero bueno, venga, venga, venga No está mal Sala... Bueno, en verdad es que Me quedan dos salas... Una sala del demonio, realmente Por lo menos me la garantiza En el siguiente piso Que ya es algo, ¿sabes? Pero yo qué sé Ah, es que paso Vamos a intentar ir rápido A por todas Porque es que vamos Vamos muy regular, ¿eh? Vamos muy regular De la vida, en general Vale, uno menos Por cierto, si me veis el pelo mojado Lo comento ahora, ¿sabes? Como media hora más tarde De empezar a jugar Eh, si me veis el pelo mojado Es porque me he duchado Antes de grabar y tal ¿Qué? Que muchas veces Que hay gente que me dice Como se me ve el pelo Como más corto, ¿no? Más achicado Cuando me ducho Porque es normal Porque el pelo mojado Se aplasta Eh, me decís que me he pelado Y es como ello Siempre me... Además, siempre me lo decís O que me he peinado, ¿sabes? Yo me peino normalmente Lo que pasa es que el pelo Luego lo tengo torre verde Y se vuelve todo loco You fucking what, mate? Me podría hacer borrach Y un montón de mierda Pero creo que no Que simplemente vamos a ganar Este delirán aquí divertido Y con tensión Que podría salir mal, ¿verdad? Es lo que yo pensé al principio Hasta que me di cuenta Que de altaba más faña Hay gente que me sigue diciendo Que escribo mal Lo de falta de año, ¿sabes? Es como madre mía Madre mía Eh, pilla eso, anda Yo me tengo que acercar A 27 Milímetros Para que lo pillen Ahí las medidas Todo exactas, ¿sabes? Vale, vamos a fingir Que es para la derecha Vamos a fingirlo Y espero que esté bien fingido Porque como no esté bien fingido Pues lo mismo Me cago en Dios Best sala ever Ah, creo que las negras Había que romperlas igualmente Sí, las negras Hay que romperlas Son las rojas Las que se puede romper Y además se rompen solas Cuando limpia la sala Está la blanca Que son indestructibles Las negras Que hay que matarlas Y las putas mierdas Como esta Que no me la voy a tirar O sea, pasa ¿En serio? Vaya mierda de cosas Que están saliendo, chaval Pues necesito una batería Así como datos Vale, buena esa Al próximo jefe Lo voy a estar 27 horas pegándole, ¿verdad? Que va a ser Va a ser un cachondeo El próximo jefe Qué daily run Más normalito Pero quería subir algo hoy Y digo, yo Es que mod otra vez Que tenía un mod ya pillado, ¿vale? Pero me quiero guardar El tema del mod para mañana Mañana os subo un mod muy chulo Es que no es un mod Son varios mods Que estoy recopilando Para una cosa chula, ¿vale? Entonces os lo subo mañana Y hoy un vídeo así de tranquis Que yo creo que mola también Y... Correcto Está justo lo que yo estaba buscando aquí El Pokémon GO Que me ha dado ahora por jugar A Pokémon GO Every day I play Pokémon GO Vamos, hay que matar a aquel Aquel Buena reacción en cadena esa All planner de amigo Pues eso Que me ha dado por jugar fuerte A Pokémon GO Every day Y... Puto Me voy de aquí porque no tengo Ah, sí, sí, tengo forma de explotar los de estos Si rompo los fuegos negros A ver O sea, los fuegos rojos Perdón Y... Muevo este para acá Vale Puta mierda ¿Qué quieres que te diga? No me suele salir eso, eh Mira que raro que me salga Yo que sé Y ahí estaba Ahí me ha salido Bueno, y a este No hace falta ni reventarlo Realmente Es pilla eso Y damos otro corazón azulando Que vamos fatal de vida ¿Cuándo? Ah, la cabeza de cabra Claro, sí, el pasto Que el... Hostia Es que lo sabía Digo, me va a salir monstruo Sí, me va a salir monstruo 2, tío Me va a salir putosidoso monstruo 2 Y una sala horrible además The Hermit Esto no me mola Bueno, simplemente que está 20 horas intentando pegarle Pero yo que sé Es un coñazo Es que es un coñazo el jefe, tío Con el daño que tengo Encima el knockback Sabes que lo he hecho para atrás todo el rato Bueno, por lo menos no me puede Mira, lo he intentado saltarme encima Pero bueno, vaya Un minutito de pelea Tranquilamente Venga, vamos a ir contando aquí la vida ¡Uh! Venga, amigo, que tengo clase No me toquen los cojones Que tengo que analizar sistemas Tengo una asignatura esta muy chula Es un poco coñazo En plan Coñazo no a nivel de aburrida Sino coñazo de Hay que trabajar un montón Y me da toda la pereza Porque ya tenía una asignatura Que había que trabajar un montón Y pues otra de las que hay que trabajar un montón Me toca las pelotas un poco Bueno, el tema La asignatura está muy, muy guapa Porque es de analizar sistemas de seguridad Y crear sistemas de seguridad Y te das cuenta De lo hija de puta Que es la gente Al intentar romper un sistema Es como ellos Vale todo, ¿sabes? ¡Ay! Me golpeo Tengo la garganta ya Y apenas estoy comentando muy fuerte En otro run me fliparía un montón Pero este está siendo un run bastante normalito Pero que me apetecía subir hoy Así de tranquileo Porque eso, estoy enfermo Y el... 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 ¿No? Las ganas O sea, tenía ganas de grabar Pero no ganas de fliparme Entonces era como Oye, un deal irán así de tranqui con vosotros Esto está muy, pero que muy bien Y tú no me das nada Porque es una mala persona ¡Gracias! Vale, creo que me renta Coger la cuchilla Yo me la juego A mí me da igual todo Yo me la cojo Me quedo sin corazones Pillo esto Y ahora al menos vuelo Y no sé si creo que voy a pillar esto Por lo menos le tengo daño Tengo un poquito de daño Un poquito, un poquito, un poquito Y vamos a ir a por mamá Ya anda A ver qué tal Más de 20 minutos, tío Para llegar a mamá Larguísimo el run La verdad Me podría haber... No sé por qué he entrado Si os digo la verdad Ahora mismo no tengo muy claro El por qué he hecho esto No, no lo tengo muy claro Pensaba que me había llevado El ermitaño de antes Y no me lo había llevado Pero bueno Lo estoy haciendo ahora Por lo menos más daño que antes Uy Vamos a ver si me salta por aquí Ahí está Se come el daño ese Y si tengo suerte Y se come... No, es que siempre tiro el fuego Cuando no está, tío Esas cosas Pero por lo menos eso Tengo bastante más daño que antes Ahí está Disparando a lo suyo ¡Ah! Que ha hecho una cosa Un poco... Extraña ¡Dad garganta, tú! Es que tengo que raspear Casi todo el rato Porque no es normal, eh Se nota muchísimo La diferencia de daño, tío Es que es casi el doble Es que es casi el puto doble, tío Tardo pues la mitad En hacer las cosas Y ya está Hacía tiempo Y no tenía un rantan normalito Si os digo la verdad Por lo menos suéltame algo decente, ¿no? Una llave, ¿sabes? Una mísera llave Vámonos de aquí ya Cagando leche Es que esto está feo Por lo menos vuelo Que eso es... ¿Volar? Se nota un montón, eh Ah, mira Tier Sal Ya tengo las Tier Sal 5 ¿Cuándo me han bajado tanto del Tier? ¿Diréis? Te digo la verdad No lo recuerdo Pero mira Estas alas que me dan ganas De pasar de ella, tío Mira, voy a golpearme Para limpiarla rápido ¡Ay, con toda la prisa! Con toda la prisa Es que tampoco Yo que sé Estamos tardando un montón Eso es una cosa Que comentáis por Twitter Es que el Rich es cierto Me lo comentáis mucho Yo que sé Yo que el Rich es muy bueno Que si el maldito son muy buenos Que sí, que me parece genial Yo personalmente he visto al Rich Y no me parece jugar tan bien Juega bien, eh Me refiero Juega muchas veces mejor que yo Jugar bien a nivel Es que... Vamos a ver si no entendemos Esto no me sirve mucho Jugar bien a nivel De esquivar De golpear De predecir los patrones De movimiento de los enemigos A eso me estoy refiriendo Ahora El Rich tiene una paciencia Que yo no tengo Que yo nunca voy a tener Porque somos personas muy distintas Que está bien, eh Cada uno tiene Cada uno puede jugar a su manera Pero el Rich tiene una paciencia Que yo no tengo Entonces el Rich Se coge cada run Y se lo juega Y le dura una hora y media Y él tranquilamente Pero yo no tengo ese tiempo Aparte Él se dedica a esto Yo no puedo coger Y subir varios vídeos Al día de una hora y media No puedo No es mi trabajo esto A lo mejor lo es en algún día Más cercano del que parece La verdad Más cercano de lo que yo Jamás pude pensar Pero Ahora mismo no lo es Ahora mismo no lo es Yo estoy estudiando una carrera Y aunque esto fuese mi trabajo Seguiría estudiando una carrera Y la carrera Esto está muy de puta madre De hecho quiero que me matéis Porque quiero daño Quiero daño Me da igual Yo por el daño Hago lo que sea Pues yo me pego aquí Me pego aquí A ver si además me sueltan Algo interesante Y yo y sí Una moneda Wow Venga Hasta luego Diez de daño Buah La diferencia Chaval La diferencia Yo por el daño Es que lo siento Pero yo por el daño Mato Uh Aquí el no pa Viene genial Contra este enemigo Pero muy 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 bien Ya tengo unas lágrimas Enormes 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 para el daño Que tengo me refiero Porque Pistis Es que le da ahí Saborcito A la lágrima Oh que diversión Que puedo abrir el borrach Aunque no quiera hacerlo Uy Perdón Me se fue la olla Es que voy a abrir el borrach En verdad ¿Por qué no? Y ya de paso Limpio el resto del piso No sé Yo abro el borrach Por abrir lo que mola Es divertido Diez mil de puntuación Voy a acabar fatal De puntuación Pero fatal Que tristeza Por favor Ah pero mamá no Hostia Se ha caído el borrach ¿A ver? What En plan Hostia Me dio muy cerca De la puerta Por hacer el tonto Quería comprobar Si podía entrar ¿Sabes? Pero no te hace daño En plan Si se podía entrar Como el borrach Así por la cara ¿Y tú te imaginas? No sé Como ha caído ese pie ahí Pero vale Vamos a entrar aquí De random último Para... No hay nada interesante Y cogemos el trofeo Y nos vamos a ver Este sonido de fondo Que se ha escuchado De grito raro Bueno De tiempo he acabado bien Porque he pasado bastante rápido Pero de puntuación El 1086 A las... O sea es pronto Es pronto Y de los amigos Mira aquí hay otro Que ha muerto Con 23.000 puntos Habrá ido a la dark room Tal vez en plan Muy hecho mierda Y otro que ha muerto Con 5.000 Así lo habrá intentado Y otro que se habrá suicidado Supongo Y de global Pues estará... Ah mira 56.000 puntos Está bien Pues nada Esto ha sido todo el run Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Podéis dejar un like Y un comentario Y por mi parte Nos vemos ya En el siguiente vídeo Un saludo Bueno me da despedida Me había un abrazo Y DeathPixel Cierro